No es ningún secreto que las ciudades están saturadas de automóviles y la mayoría transportan a una sola persona. ¿No estamos hablando de subirnos a la bicicleta y ser todos felices? No. Somos pajeros. Nadie quiere sudar una gota cuando se trata de transportarse. ¿Señores y señoritas? ¿Niños y niñas? Aquí les presento tres soluciones a nuestros problemas de sedentarismo. Este skate eléctrico pesa menos de 8 kilos, tiene dos motores de 250 watts cada uno, 500 total, una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora y una autonomía de 8 kilómetros con la batería estándar en condiciones reales. Condiciones reales significa potencia full sin mucha consideración. Esta tabla la considero de tamaño pequeño. No es ninguna molestia llevarla a cualquier lado porque no pesa mucho y lo puedes llevar como más tan cómodo y dejarla prácticamente en cualquier lugar sin que moleste. Este scooter pesa algo más de 12 kilos, tiene un motor de 250 watts, una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y una autonomía de 25 kilómetros en condiciones reales. Este scooter lo considero de tamaño mediano y si quieres que te moleste lo menos posible se puede desplegar, así que no es un vehículo molesto para llevar contigo. Esta bicicleta pesa casi 23 kilos, tiene un motor de 350 watts, una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 50 kilómetros en condiciones reales. El motor se activa cuando un sensor detecta que estás pedaleando. Esta bicicleta la considero de tamaño grande, lo mismo que cualquier bici similar pero más pesado. Para quienes hemos acarreado una bicicleta para algún lugar sabemos que usa bastante espacio y puede ser molesta al momento de dejarla en algún lugar. Teniendo los aspectos generales cubiertos, ahora vamos por el detalle de cada medio de transporte. Lo mejor y lo peor de cada opción. Sobre el skate eléctrico. Esta tablita acelera y frena mediante dos motores incorporados en las ruedas traseras. Acelerando consume batería y frenando la recargas un poco en un proceso electrónico llamado freno regenerativo, que es a fin de cuentas un freno electrónico. Para doblar te apoya en las puntas de tus pies o en tus tobillos dejando caer tu cuerpo hacia el lado correspondiente. El acelerador es inalámbrico y lo llevas en una de tus manos, controlando todo con tu pulgar. Lo bueno. Subir o bajar de la tabla no es mucho más esfuerzo que agacharse un segundo y cambiar de modo por aquí está todo bastante lento a modo alfombra de aladín voy hecho un pico. A pesar de llevar el acelerador en una de tus manos puedes mover los brazos con libertad porque no hay cables y sientes como que vas surfeando. Surfeando a un pequeño error de caer en algo un poquito más duro que agua. Lo malo. Si has andado alguna vez en un longboard sabes que llevar una de estas tablitas a fondo por pavimento en mal estado es una pésima idea. Y ni hablar de toparte con una piedrecita, o con un hoyito, o con una hormiga cabezona. Las ruedas de 90 milímetros de uretano aguantan solo hasta cierto punto. Las calles en mal estado no son rutas agradables. La capacidad de maniobra de estas tablas es algo limitada, pero mientras te anticipen lo suficiente quizás podría incluso dar vuelta en U en una calle de dos pistas. O quizás no. Esta tabla en particular está pensada para rodar sobre pavimento. Cualquier tipo de actividad todoterreno con ella es pedirle un poco más de la cuenta. Sobre el scooter. Este scooter tiene el motor en la rueda delantera y freno de disco mecánico en la rueda trasera. Acelerando le das potencia al motor y frenando tienes freno regenerativo en la rueda delantera y apoyo del disco en la rueda trasera. El acelerador lo tienes en tu pulgar y para doblar usas el manillar. Como la gente normal. Lo bueno. Tener un manillar al que aferrarte es tener control absoluto de todo lo que está pasando. Y a pesar de que no me arriesgaría a andar sin manos en esta hueada por ningún motivo, el poder controlarlo con las manos lo hace tremendamente maniobrable. Las ruedas inflables de 215 milímetros de diámetro aguantan bastante. Siendo capaces de andar por tierritas sin problemas e incluso hacer campo traviesa por el pastito. 4x4 de lo más radical. Lo malo. Revisando todos los puntos me apena decir que no tengo mucho que decir. Es práctico, es capaz, es maniobrable. Es que 25 kilómetros por hora en un vehículo que se siente tan seguro parece una mala broma. Para los amantes de la velocidad es demasiado lento. Y no importa la posición en la que vayas. O hagas lo que hagas. Te vas a ver como una persona andando en scooter. Sobre la bicicleta eléctrica. Esta bicicleta tiene un enorme motor en la rueda trasera. Si pedaleas se activa y si no pedaleas no pasa nada. El motor no tiene freno regenerativo pero si tienes dos frenos de disco hidráulicos. Un par de pedales y claramente un manillar. Lo bueno. En términos de velocidad y autonomía es la ganadora indiscutible. Con ruedas que van a pasar por encima de lo que sea que se les cruce. Es el único de los tres vehículos en el que iría 100% tranquilo. A 100 kilómetros por hora. A grandes rasgos es un medio de transporte mundialmente probado con una eficiencia brutal. Con el motor eléctrico sentirás que eres Ironman y no sudarás ni una gota. Pero si te llega a quedar sin batería aún está la posibilidad de efectivamente usar tus piernas para desalear moviéndote a un muy buen ritmo y sudar tus pecados. Son además una tremenda plataforma para agregar carritos y accesorios más allá del transporte personal. Lo malo. La gran estabilidad y la gran capacidad de todo terreno van de la mano con el gran tamaño. Y casi con 23 kilos de peso si no tienes un lugar donde dejar tu bicicleta o la capacidad de levantarla por las escaleras tendrás que pensar dos veces si es que esta es tu solución al transporte urbano. Fuera de datos duros debo decir que para distancias cortas y calles en buen estado el skate eléctrico es lejos mi medio de transporte favorito. Pero como les comentaba también es el más peligroso y probablemente con la curva de aprendizaje más difícil. Para viajes más largos me quedo con la bicicleta. La seguridad a altas velocidades y la autonomía hacen que pueda llegar realmente lejos realmente rápido. Además 23 kilos versus sacar a pasear un automóvil de varias toneladas para mí no hay mucho que pensar. Y si quisiera algo seguro, práctico y con cero estilo creo que me iría por el scooter. Puedo contarles que la valentina no es innata andando en un longboard como probablemente lo están viendo ahora, pero arriba del scooter al cual nunca en su vida se había subido se veía tremendamente cómoda. Hice este vídeo porque alucino con el tema de los vehículos eléctricos. Hace años intenté hacer una tablita de surf con un motor brushless de como 7000 watts y una batería de litio polívero que tuve suerte que no explotara entre medio de las patas. Buenos recuerdos. Finalmente gracias a Carlos el primer vehículo eléctrico que tuve es la gorda eléctrica que algunos la conocen y esa bicicleta para mí fue una revelación y un poco más que una aventura. No en muchos años he visto como la eficiencia de los motores, las capacidades de las baterías, el avance en el reciclaje del litio y el desarrollo de estos productos están llegando al punto en el que cualquier vehículo eléctrico que se haga con estos componentes pueden ser aparatos tremendamente confiables, duraderos, eficientes y sustentables. Creo que en la actualidad no necesitamos mover un auto que pesa toneladas para transportarnos todos los días. En cambio podemos subirnos a vehículos que pesan 8 o 23 kilos que nos pueden mover fácilmente y de manera confiable por la ciudad. Mientras volvemos por un breve momento en el día a sentir todo lo que nos rodea, ver caras humanas en vez de carrocerías y sentirnos orgullosos de que estamos contribuyendo de una otra manera a tener un futuro mejor para nuestros hijos. Si te gustó este vídeo dame un like, si tienes algún amigo que alucine con la movilidad eléctrica como yo compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo vídeos de este estilo más tirado para mountain bike. ¡Nos vemos en el cerro!